Hola, bienvenidos una nueva semana a este informativo de Más Palomas News, donde les contaremos las noticias más destacadas de esta última semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Soy Óscar Navarro y hoy es domingo 3 de julio de 2022. ¡Comenzamos! El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se celebraba este jueves y aprobaba una subvención a la asociación Acomisaba para fomentar y dinamizar el tejido del comercio minorista del municipio. Además, se daba el visto bueno a la sesión gratuita de los espacios de la urbanización del patronato en San Fernando. También se aprobaba por unanimidad el inicio del procedimiento ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbanística en el ámbito de la urbanización de Meloneras 2A. Encontramos celebrando, terminando de celebrar el Pleno Ordinario de este mes de junio. Importante, son muchísimos los temas, muchísimos los asuntos que hemos traído a tramitación, donde la mayoría de ellos han sido aprobados de forma unánime, pero destacar que son tantos expedientes y eso son muchas horas, mucho esfuerzo y trabajo por parte de la Administración para después traerlos aquí al órgano competente de aprobarlos. Pues de donde quiero destacar distintos asuntos de planeamiento urbanístico, como por ejemplo Salina del Matorral, temas también de San Fernando, la recepción de las zonas comunes, viales y zonas verdes de las viviendas del patronato en San Fernando. Yo creo que es un dato muy importante porque supone que vamos a poder, desde el Ayuntamiento de San Marto de la Metirajana, empezar, iniciar la elaboración de proyectos para poder adesentar el espacio, no solo embellecer, sino arreglar todo aquello que sea, como lo llamo yo, de tripas internas, la parte interna de un número de viviendas muy importante, en un núcleo de población muy importante, casi 300 viviendas y un núcleo de población donde está ubicado físicamente, que es el patronato de San Fernando, en un sitio estratégico porque está incluso pegado a una zona comercial abierta. Bueno, después de los distintos puntos, pues a mí me gustaría destacar, por ejemplo, Saúlpa, es una herramienta, un órgano del Ayuntamiento de Las Palmas que nosotros vamos a tener también como medio propio porque San Marto de la Metirajana está teniendo muchos problemas de movilidad, de aparcamiento, de poder parar, de poder aparcar, sea una zona residencial, sea una zona comercial y el poder disponer o iniciar un trámite para poder disponer del recurso de Saúlpa, que es una empresa especializada para todo lo que sea la accesibilidad y la movilidad, y para nosotros en San Marto de la Metirajana también va a ser una herramienta muy importante para poder trabajar de cara al futuro. Y las mociones, me parece también que distintas mociones han sido declaradas de forma institucional, eso significa que tiene el apoyo de toda la corporación de San Marto de la Metirajana, en concreto la de la actividad turística de los camellos, una actividad muy antigua, que se inicia en el año, pues no sabemos si ya tiene más de 40 años, de 50 de trayectoria, que ha formado parte de la historia de San Marto de la Metirajana y sobre todo parte de la historia y de la oferta turística de Maspalomas Costa Canaria y nosotros hemos apoyado a que esta actividad continúe siempre y cuando se respete lo que es la reserva natural de la tuna de Maspalomas, que creo que está siendo así, que no es incompatible la actividad turística de los camellos, creemos que no es incompatible y por lo tanto nuestra apuesta a que se mantenga y le requerimos, le pedimos a Costas que mantenga esta actividad turística de Maspalomas Costa Canaria a través de los camellos. Institucional también la LGTBI para seguir impulsando acciones políticas, acciones, sean campañas, sean iniciativas, que eliminen la discriminación, que abarquen, que fomenten la inclusión y la diversidad. Y también, como no me parece súper importante, la de las pediatrías, la 24 horas de urgencia pediátrica, donde es una moción que se presenta, donde hemos querido sobre todo aclarar que sí, que estamos todos de acuerdo, que es un apoyo de la Corporación Enteda, de todas las fuerzas políticas de San Martín de Kirajana, siempre y cuando sea desde la sanidad pública, en el espacio del Centro de Salud de Maspalomas, a través de la sanidad pública, poder tener y disponer, por eso le hacemos requerimiento al gobierno de Canarias, de tener este servicio disponible cuanto antes. Esta semana estuvo en nuestros estudios el líder de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, que contestaba a las declaraciones de Elena Espino, concejal de Cultura, sobre la subvención del Centro de Interpretación de Arteara. Nos adelantaba las mociones que llevaría al Pleno y su opinión respecto al Cian Park. Bueno, en relación a las declaraciones que ha hecho la concejal de Cultura, que no es que le haya requerido el cabildo, sino que ella ha decidido devolver los 90.000 euros para acometer una serie de obras en el yacimiento de Arteara, pues yo creo que no estamos mintiendo. Si ha tenido que devolver el dinero es porque no ha ejecutado o han sido incapaces de ejecutar el proyecto. Una pena, porque perdemos la oportunidad que San Bartolomé de Kirajana y especialmente el yacimiento de Arteara, pues recibieron una subvención para mejorar sustancialmente este yacimiento y poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural. Por otro lado, para el Pleno que tenemos ahora el jueves 30 de junio, vamos a llevar dos mociones, dos propuestas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Kirajana. Una de ellas es la de reactivar el servicio de urgencias pediátricas durante 24 horas y así evitar que nuestras familias tengan que trasladarse al materno infantil ante cualquier incidencia con sus niños. Esperemos contar con el apoyo del grupo de gobierno y el resto de fuerzas políticas. Y por otro lado, vamos a llevar una moción, una propuesta para modificar la ordenanza del IBI. ¿Con qué intención? Pues la de bonificar en un 50% a todas aquellas viviendas que apuesten por el autoconsumo, por instalar placas solares en sus viviendas. Pues todas aquellas familias que apuesten por esa iniciativa, por apostar por la sostenibilidad ambiental, que además les supone un ahorro en sus bolsillos, pues tengan un incentivo por parte del Ayuntamiento bonificándole el 50% del IBI durante 10 años. Esperemos igualmente contar con el apoyo de las fuerzas políticas y especialmente del gobierno municipal. Y por último, el Cianpac. Todo el mundo ha hablado, los que estaban, el Partido Popular de Agrupación de Vecinos, que hubo una sentencia que decía que Marco Aurelio ahorró de mala fe porque entorpeció para que no saliera adelante ese proyecto. Y este gobierno municipal que estuvo vendiendo hasta hace pocas semanas, que antes que acabara el verano iba a atorgar la licencia. Nada de eso ha ocurrido. Todo el mundo habla. Y yo lo que les quiero transmitir es que las cosas se puedan hacer. Ese proyecto puede salir adelante, pero lo que hace falta es seriedad y trabajo que, por desgracia, no abunda en San Bartolomé de Tirajana con la clase política que nos ha gobernado estos últimos 20 años. Coalición Canaria consigue el apoyo unánime para solicitar la reactivación de urgencias pediátricas en el municipio. Pero el grupo de gobierno vota en contra de la bonificación de un 50% en la tasa del IBI en aquellas propiedades que usen energía solar. Tras la sentencia que anulaba el PMM del Beril que impide la construcción del Cianpar, el gobierno canario Cabildo y San Bartolomé de Tirajana renovarán el plan de modernización del Beril para garantizar esta instalación. Antonio Morales, presidente del Cabildo, afirma que todo el trabajo realizado en el actual plan se incorporará a la nueva propuesta para avanzar de manera más ágil hacia su culminación y el inicio de las obras. Las tres administraciones coinciden en considerar este proyecto como una herramienta fundamental para el desarrollo de Gran Canaria. La próxima semana, el Ejecutivo Canario aportará un calendario con los plazos de tramitación, mientras Cabildo y Ayuntamiento solicitan el inicio. Estas eran las declaraciones de la alcaldesa Concepción Narváez. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana seguimos apostando por sacar adelante un proyecto que es de vital importancia, tanto por lo que representan inversión, de millones de euros de inversión, de puestos de trabajo, de generación de economía, de motor de atracción turística, tanto turismo local como nacional e internacional. De ahí la importancia que tiene la reunión de hoy, que se mantenía entre las distintas administraciones, que seguimos teniendo la voluntad política y la voluntad técnica de sacar adelante el parque acuático Siam Park en San Bartolomé de Tirajana. Y nos reuníamos el Gobierno de Canaria, Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no solo los cargos públicos, sino los técnicos de las distintas administraciones, porque entendemos que es fundamental coordinarnos y la colaboración y la coordinación entre administraciones, fundamental para poder sacar adelante este importante proyecto. La conclusión que sacamos al final de la reunión es que la figura jurídica, buscando siempre la agilidad y sobre todo la cobertura, la seguridad jurídica fundamental, después de lo que hemos vivido por la suspensión del anterior PMM, pues la conclusión a la que llegamos es que la figura jurídica más rápida y más segura al nivel jurídico, como te decía, pues la de un nuevo PMM, entre comillas lo de nuevo PMM, porque estamos hablando de que o entendemos en las tres administraciones que ya es un PMM muy avanzado, porque el único reparo que se le puso, pero que así por eso fue suspendido, el reparo que se le puso al anterior PMM, la falta de acreditación de recursos hídricos suficientes. Por eso apostamos por esta nueva figura, por esta herramienta de un nuevo PMM, que entendemos que está muy avanzado, que es donde habrá que hacer mucho hincapié en acreditar mucho mejor, pues que tenemos o reunimos los requisitos suficientes de recursos hídricos para poder dar la licencia de este parque acuático. El municipio de San Bartolomé de Tirajana recupera la bandera azul de Playa del Inglés. Este pasado viernes era izada por la alcaldesa Concepción Narváez, el primer teniente alcalde, Samuel Enríquez y José Palacios Aguiar, presidente de la organización que coordina las banderas azules. Estuvimos en el anexo 2 de Playa del Inglés y esto nos contaba. Los responsables sobre todo de las áreas del litoral, porque el trabajo y el esfuerzo que se hace diariamente para las playas de San Bartolomé de Tirajana supone mucho esfuerzo, mucho trabajo desde Cruz Roja, Producción Civil, estamos hablando de limpieza, de agua, etcétera, sanidad, etcétera. Son muchas las concejalías que intervienen a diario para mantener la calidad de nuestras playas, la calidad del litoral de San Bartolomé de Tirajana. Hoy estamos aquí para usar una bandera de nuestro litoral y volver a repetir lo que durante semanas hemos dicho que nuestras playas están mejor que nunca. Hoy usamos una bandera, pero que la próxima vez que volvamos a estar aquí serán muchas más y porque el trabajo se ha hecho y lo recogeremos en el futuro y el tiempo nos dará la razón de esto que estamos comentando hoy. Yo he estado esta mañana recorriéndome las playas que tenían bandera azul el año pasado, dos de ellas ya hoy podrían tener bandera azul, ha habido un problema de plazos, pero esas dos playas ya he comentado que ni siquiera van a necesitar una inspección adicional porque están perfectamente disponibles para tener la bandera azul. Así es que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en el ayuntamiento. Falta resolver el problema de Maspalomas, que esperemos que haya una reunión pronto entre el ayuntamiento y Costas y ese tema se resuelva. También quiero comentar que es importante destacar el trabajo de todos. Aquí hay un trabajo conjunto, colectivo, como ha dicho la alcaldesa. Y bueno, recordar que este municipio, de los cuatro centros azules que hay en Canarias, dos están aquí. Es decir, por el medio ambiente no solo se lucha a través de la bandera azul. El medio ambiente lo representa muchos programas y tener dos centros azules creo que es significativo y es un trabajo que ya viene de antes y este municipio, con el actual gobierno, lo está llevando a cabo. Vamos a seguir votando a las banderas azules porque es una garantía de la excelencia de nuestras playas. Nos alegra saber que, porque ya lo sabíamos además, que las playas de San Agustín y de Meloneras ya estarían en disposición de tener las banderas azules, que esta también estaría la de playa del inglés. Trataremos de resolver esa discordancia que tenemos con Costas por esa supuesta escollera, por ese expediente que está en cuadro. Ya les adelanto también que probablemente vayamos a presentar otra candidatura más a banderas azules, que es la playa de las Burras. Creemos que cumple con todos los requisitos. Hasta la fecha nunca hemos tenido bandera azul en la playa de las Burras, pero cumple con todas las medidas de accesibilidad, de seguridad, de aseo. Por tanto, vamos a tratar de terminar la legislatura mejor de la que lo acabamos. Con ese convencimiento de que las playas de San Bartolomé están hoy infinitamente mejor de las que las recibimos. Y termino agradeciéndole a la policía local, a Cruz Roja, a Protección Civil, a las empresas de limpieza, bomberos, es decir, todos los que en el día a día hacen que nuestras playas sean, que cumplan con las medidas de accesibilidad, que estén en perfectas condiciones y además que sean seguras. Por ahí está Chano Quintana, que también le agradezco, que es responsable de, que tiene un conocimiento amplio en cuanto a los agregamientos en Canarias. Nuestras playas son, sin duda, las más seguras de Canarias. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se dota, por primera vez, de un instrumento que facilitará la gestión de recursos humanos, al crear una lista de reserva propia de trabajadores sociales. El 24 de junio se publicó en el Boletín Oficial de Las Palmas, el BOB, las bases para el inicio del procedimiento por concurso de méritos para la creación de la lista de reserva de trabajadores y trabajadoras sociales. El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, presidió a la inauguración de la 30 edición de la Universidad de Verano de Maspalomas. El acto se celebró en el Centro Cultural de Maspalomas y hablamos con la Concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, la viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno de Canarias, María Dolores Rodríguez y el director de la Universidad de Verano de Maspalomas, Germán Santana. Por supuesto, ahora más que nunca, la Universidad tiene que abrirse a la sociedad, es un compromiso que hemos adquirido y por tanto acciones como esta, como la Universidad de Verano de Maspalomas, van a ser protagonistas de nuestra acción. Y además, este año con un enfoque distinto, un enfoque, pues, sí que además transversal, más abierto a otros segmentos de la población. A mí, la verdad es que me gusta y, bueno, y vener al sol siempre es un placer, no solo para sumergirnos en la playa, sino para sumergirnos en ciencia y en cultura, ¿no? La historia alia y acta es, ¿no? Así que con mucha ilusión de que todo empiece, creo que está todo preparado y creo que todos y todas vamos a disfrutar con esta edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, aunque, bueno, realmente todavía hay tiempo para inscribirse en todos los cursos, así que, sí, la inscripción va a ser un día antes de que empiece cada curso, no la Universidad, sino cada curso, es decir, los que empiecen este lunes se cierra el domingo a las 12 de la noche y los que empiecen más adelante, la siguiente semana, pues siempre un día antes, entonces hay tiempo. Con la Universidad de Verano de Maspalomas, que es la primera en Canarias, hace 30 años ha sido una universidad de verano consolidada, que a pesar de las diferentes circunstancias, realidades, tiempos, en fin, se ha seguido celebrando y me pareció oportuno hacer un recordatorio a todas las personas que han sido responsables de la gestión de esta Universidad de Verano, pero también me pareció oportuno recordar a una persona que fue José Juan Santana, que gracias a la oportunidad que le dio a Maspalomas como destino turístico, pues también no solo es que tengamos un clima estupendo y una orografía muy singular, sino que también tenemos lugar para el debate y para la reflexión y eso a veces se nos olvida, nuestro turismo también con todos los competidores que tiene, pues tiene también la posibilidad de celebrar la música, celebrar la paz, celebrar el compromiso con la sociedad y todo eso son hijos de esta Universidad de Verano de Maspalomas. Pues la verdad que para mí es muy grato estar aquí representando al Gobierno de Canarias y en este caso en concreto a la parte de educación, universidades y deporte, precisamente porque 30 años de gestión de una universidad de verano es muy, muy importante. Para nosotros no solamente es el apoyo de que haya tanta variedad de temas dentro de la Universidad de Verano, sino también queremos destacar la posibilidad para que no hayan dificultades para aquellas personas que tienen dificultades económicas en una época también bastante dura, que participen porque hay becas, por ejemplo, y luego la variedad desde los más pequeños hasta los mayores en la cantidad de temas que se desarrollan precisamente en esta Universidad de Verano. Que se haya mantenido 30 años es el nivel histórico que tiene esta Universidad de Verano de Maspalomas. Quiero destacar también el Congreso ITSA, que es un congreso internacional de turismo, donde vienen investigadores de diferentes lugares del mundo y que se van a dar cita aquí. Debo destacar también la apertura de los cursos para los más pequeños, para los más jóvenes de la casa y sobre todo lo que quiero destacar de esta Universidad es que es diferente, no es totalmente académica, sino tiene esa parte científica y esa parte divulgativa abierta a todas las edades. Los vecinos y vecinas de Ayagaures llevan varias semanas desbrozando y podando la vegetación potencialmente inflamable en la zona alta del barranco. Esta pasada semana y en coordinación con los operarios de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, retiraron toda la vegetación que ha sido enviada al punto de recogida ecológico de Cuangrande para su conversión en compost. Con esta acción se ha realizado una importante labor preventiva y de coordinación ciudadana e institucional para evitar la activación de incendios. El aula educativa del Parque Toni Gallardo Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas acaban de recibir por primera vez el reconocimiento nacional como Centro Azul por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. También ha sido distinguido con este galardón el Centro de Interpretación Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. Felicidades al municipio de San Bartolomé de Tirajana, ya que solo cuatro espacios en la Comunidad Autónoma de Canarias han recibido esta distinción. España cuenta con 79 centros azules localizados en 10 comunidades autónomas. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana visibilizaba y reivindicaba el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI como un día para reclamar los avances en los derechos civiles y el compromiso de la corporación para erradicar la discriminación por razones de orientaciones sexuales, identidad o expresión de género. Representantes del colectivo LGTBI, trabajadores municipales y cargos públicos participaron en el izado de la bandera que lució en la fachada de las oficinas municipales de San Fernando de Maspalomas. La Concejalía de Juventud oferta para este verano, entre otras actividades, el Campus de Verano Transformate San Bartolomé de Tirajana 2022, donde podrán convivir con otros jóvenes, conectar con la naturaleza, activar actitudes solidarias, conocer las opciones del voluntariado que tiene la juventud y disfrutar de tres días en un entorno natural. El campus se desarrollará en el Aula de la Naturaleza Lomo-Jurgón y está destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años residentes del municipio. Del 19 al 21 de julio, si quieres participar, inscríbete a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El Carnaval Internacional de Maspalomas volverá a celebrarse en los meses de febrero o marzo. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchina Arbaez, tras la reunión mantenida con agentes vinculados directa o indirectamente con esas fiestas, llegaron a esa conclusión donde el criterio fue unánime. Esto nos contaba. El Carnaval Internacional de Maspalomas se va a celebrar en las fechas tradicionales. Después de mantener una reunión donde distintos colectivos o representantes relacionados directas o indirectamente con el Carnaval Internacional de Maspalomas ha estado la Federación de Empresarios, tanto hoteleros como extrahoteleros, han estado representantes de los carroceros, de la Asociación de DRAC, de la Cooperativa de Taxis de San Bartolomé de Tirajana y, bueno, una serie de personas que, pues eso, directa o indirectamente han estado vinculados o están vinculados a nuestro Carnaval. En esa reunión hemos puesto sobre la mesa los pros y los contras de volver a mantener el Carnaval en las fechas tradicionales o mantenernos en las fechas en las que hemos celebrado en el verano, un Carnaval de verano. Pues todos los actores, incluida yo, pues hemos analizado, pues eso, los pros y los contras. Y la balanza se ha inclinado por la tradicional fecha, es en el invierno, por distintos motivos, por economía, por operatividad, porque al final, por tradición y por costumbre, pero sobre todo analizando la parte, pues más económica y que si está destinado también al turista, pues cuando más turistas hay es en invierno. Independientemente de que a lo mejor en el futuro se pudiera analizar algún evento, algún gran evento en verano, pues a lo mejor de la mano, después del Pride de Maspalomas, algún evento de verano en esa fecha, los primeros días de junio, pero que sea de motor de atracción turísticamente hablando. Pero, en definitiva, lo que es el Carnaval en sí, pues la balanza se ha inclinado de forma unánime de todos los que estábamos en esa reunión, incluidos los portavoces de la oposición también, que estaban invitados. Hemos decidido celebrar el Carnaval de forma tradicional en las fechas que estamos acostumbrados a celebrarlo. Creo que también es importante destacar que en esa reunión, todos estos actores, o los que participaron en esta reunión, pues nos felicitaron porque creemos que aquella decisión que se tomaba por motivo de pandemia sanitaria que aplazamos el Carnaval Internacional de Maspalomas y que lo poníamos los primeros días de junio, pues ha sido de forma muy acertada, nos han felicitado por la decisión y por el resultado de esta edición del Carnaval Internacional de Maspalomas. El gran equipo de protección civil de San Bartolomé de Tirajana recibía esta semana los uniformes y equipación necesaria para el trabajo que realizan. En la presentación del nuevo material estuvieron presentes el concejal de Presidencia Antonio Pérez, el concejal de Bomberos y Protección Civil Orlando Cabrera, el jefe de la agrupación Juan Andrés Coruña y la alcaldesa Concepción Narváez, que manifestaba a los voluntarios su gratitud por el gran trabajo que realizan. Cercados de Araña despedía sus fiestas en honor a San Juan Bautista y a la Virgen de Fátima y agradecían a través de las redes sociales de la Asociación de Vecinos de Cercados de Araña a todos los que participaron e hicieron posibles estas fiestas y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en particular a la Consejalía de Festejos, de Limpieza y a Vías y Obras, que han colaborado desde el primer minuto. Y las fiestas del albaricoque en Fataga también se despedían con su romería y a lo largo de este domingo, mercadillo con sabor a Fataga y unas canarifi esta noche en su plaza. También llegaban a su fin las fiestas de Juan Grande, que durante la semana han tenido distintas actividades, cerrando con una noche canaria y la romería. El grupo político de Nueva Canarias realizaba esta semana su asamblea local, proclamando presidente de la agrupación a Samuel Enríquez Quintana, que se enfrenta a las próximas elecciones con una nueva ejecutiva y consejo local formado por un equipo que conjuga juventud, experiencia y renovación. Hablamos con Samuel Enríquez, el presidente regional de Nueva Canarias, Román Rodríguez y el secretario de la organización, Carmelo Ramírez. Bueno, primero estamos ante una asamblea que es para nosotros una parte fundamental de nuestra historia. San Bartolomé de Tirajana es cuna del nacionalismo progresista. Aquí está una de nuestras raíces más importantes. Hemos sido, digamos, muy importantes en el gobierno de las instituciones locales a lo largo de la historia democrática. Primero con Pepe Juan, luego con Maripino. Ahora co-gobernando, pero siendo conscientes que con esta asamblea local, con este consejo político, con la ejecutiva y de manera especial con un presidente joven que ya tiene el nivel de madurez para aspirar a ser alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Yo tengo pocas dudas de que vamos a ser primera fuerza política en esta ciudad porque hemos tenido nuestros momentos difíciles pero estamos en remontada absoluta. Sí, nosotros ahora estamos empeñados en hacer una, después del último congreso de Nueva Canaria, en la constitución de todas las ejecutivas locales, los consejos políticos locales, los insulares y las presidencias del partido en cada lugar. En este caso, en San Bartolomé de Tirajana, hoy la asamblea local, con una presencia muy numerosa, ha designado la nueva ejecutiva local, el nuevo consejo político local y ha nombrado a Samuel como presidente de Nueva Canaria de San Bartolomé de Tirajana. Sí, la muestra de ello es la cantidad de gente que hemos sido capaces de reunir hoy aquí, en esta convocatoria, con una asamblea a nivel orgánico, agradecer la participación de los compañeros de otras organizaciones, del presidente Román, que respalde a esta asamblea, yo creo que es determinante por lo que supone para Gran Canaria y para las islas San Bartolomé de Tirajana, los compañeros de otras organizaciones, compañeros que estamos incorporando y que vamos a seguir incorporando, estamos hablando con todo el mundo, creo que es determinante para aumentar el apoyo electoral, hablar con todo el mundo que esté cercano a nuestro proyecto político, pero fundamentalmente, tú lo decías, los más de 160 militantes, simpatizantes, esa siempre ha sido nuestra mayor fuerza, nuestros militantes, esa bolsa de apoyos que tenemos, que tenemos que multiplicar, porque yo creo que es determinante que San Bartolomé tenga un alcalde nacionalista, creo que es determinante el momento en el que estamos y es de agradecer ese apoyo. La Asociación Sociocultural Tirajana lleva tiempo con el proyecto Buscando Nuestra Identidad como Pueblo y ha llevado a cabo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y concretamente en el Pueblo del Tablero la publicación de un libro con la historia del Club Deportivo Tablero y el Pueblo que presentaron este viernes pasado en el campo Eleuterio Valerón. Este pasado mes se celebraba el Día Internacional de la Educación No Sexista. Desde 1981 este día tiene su cabida en el calendario con la finalidad de promover una educación participativa e igualitaria en materia de género y diversidad sexual promoviendo la igualdad de acceso a oportunidades. Con ello se contribuye a construir espacios inclusivos para forjar una sociedad más justa y libre de violencia. La celebración de esta fecha pretende incluir cada vez más a mujeres y niñas mediante la formación educativa en diversos ámbitos tales como la tecnología la economía la ciencia el deporte y la ingeniería entre otras disciplinas. Conseguir abolir las diferencias sociales y económicas entre hombres y mujeres es una tarea que por difícil que parezca aún sigue siendo una necesidad. Es por ello por lo que la llave a una igualdad total está en nuestras manos. En nuestro círculo social desde donde tenemos que actuar para que sume nuestro granito de arena al mundo y juntos conseguir forzar una igualdad a golpe de ejemplo ya que la única diferencia entre un hombre y una mujer debe ser física no social ni económica. La mujer y el hombre deben y tienen que gozar de los mismos derechos y educación como seres humanos y la llave está en nosotros mismos. Hasta aquí las noticias más destacadas del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esperamos verles la próxima semana detrás de la pantalla. Gracias por estar ahí, sean felices y sobre todo responsabilidad. Hasta pronto.